Estamos nosotros ahora en contacto deportivo, es un gusto de verdad estar con cada uno de ustedes, pero también un gusto especial y me alegro de verdad, en primer lugar, como guatemalteco que es Mario Alberto Escobar Toca, con quien junto a José Pablo vamos a platicar, árbitro mundialista. Y de entrada, Mario, aparte de felicitarle, ¿cómo absorbió usted ver su nombre Mario Alberto Escobar Toca, guá, en la lista de 36, en esa lista de FIFA, que era parte de lo que usted estaba esperando, aparte de la notificación oficial por la ruta de su mail, de su correo, etc. Así que, aparte que ya le dije felicitaciones en español, pues usted ya sabe que los gringos usan mucho eso, aunque yo no soy gringo. Congratulations, ¿qué tal? Gracias, don Gustavo, muy buenas tardes. Es un gusto poder saludar a su persona, a José Pablo. Realmente es lindo poder tener este tipo de pláticas tan amenas y que lo reconozcan a uno por este logro. Como bien decía, me levanté hoy, temprano, para poder ir a entrenar y me topo con el correo donde ya se hace oficial, donde lo veníamos esperando, pero hasta que no se hace nada oficial, no podemos dar nada por hecho. Entonces, es una alegría inmensa. Son sentimientos encontrados por todo lo que uno ha vivido a lo largo de la carrera. Muchas satisfacciones, muchos inconvenientes también, pero este tipo de noticias lo motivan a uno a seguir adelante. Fíjese que alguien con el que platicamos, aparte de su papá, que es Jonathan Polanco, hizo un recorrido de lo que yo le pregunté sobre qué partidos, qué responsabilidades que le dieron le habían ido llevando hasta lo que ahora es, aparte de ratificar lo que en otras charlas nos había dicho, de que lo considera el mejor árbitro de CONCACAF, y que junto a César Ramos y a Ismael, el árbitro estadounidense, que aparte ellos llevan terna completo, usted perdió su alero, como se dice en el caso de Panjó, que ahora tiene trinitencia ahí definitivamente, pero en sí, a ver qué tanto coinciden con Jonathan, para usted, en esa escala, hasta llegar a ese nombramiento recibido ya de manera oficial del ente que lo expidió y que lo hizo así, ¿cuáles son esos pasos evolutivamente hasta desembocar en el día de hoy? Pues, desde el año 2019, en enero, yo participé en un seminario en Qatar, estoy hablando en febrero, un poquito más de tres años, y ahí la FIFA quería conocer a los prospectos, donde realmente nunca habíamos tenido contacto con las autoridades de FIFA, ahí nos conocieron, posteriormente, como usted dice, César Ramos ya había tenido un mundial, entonces él no participa en ese seminario, por el hecho de que querían ver a jóvenes, prepararlos durante tres años para el máximo evento, que es como un ciclo olímpico, ¿no? Cada cuatro años, uno tiene que ir preparándose, haciendo puntos, sumando partidos, y en fin, después de ese seminario, empiezan los preparativos para la Copa Oro, se me da mi primer Copa Oro, dirigimos la final de Copa Oro, sorpresivamente, y le digo sorpresivamente porque era mi primera, era mi primera, pero los dos partidos anteriores se dieron bien las cosas, entonces tuvimos esa linda oportunidad, después de, se vienen todos los años CONCACAMPIONS, se viene la CONCACABLIC, donde recientemente Comunicaciones fue campeón, y en ese entonces nosotros veníamos de una suspensión, y no se conocía el formato de este torneo, en el cual yo dirijo una final de entre Motagua y Herediano, y ahí a CONCACAFE empezaba a confiar un poco en mí, que fue un proceso en el cual yo dirijo una final de CONCACABLIC, dirijo una final de Copa Oro, y posteriormente dirijo la final de la CONCACAMPIONS, cuando veníamos de la pandemia entre Tigres y LA, entonces ha sido un proceso, ha sido una cantidad de partidos considerables, hasta llegar nuevamente a otra Copa Oro, donde participamos en la final de cuarto árbitro, entonces eso nos abrió mucho las puertas, para confiar en nosotros en la recta final, como es la eliminatoria mundialista, y poder haber estado en partidos importantes, para mí es una satisfacción enorme, por el hecho de que cerramos la eliminatoria con el gran partido de CONCACAF, cerramos con ese México-Estados Unidos, dejando muy buenas sensaciones, cuando veníamos de una Copa Africana donde yo no pertenezco a CAF, yo pertenezco a CONCACAF, y se dan esos intercambios, y dejamos muy buen sabor de boca, y las autoridades internacionales, conociendo que este torneo es de mucha relevancia, de mucha magnitud a nivel mundial, vieron mi trabajo, y todo eso ha ido sumando, le estoy hablando que también participé en otro seminario en Qatar, estuve en el Mundial de Clubes en Qatar, después de haber dirigido la final entre LA y Tigres, han sido muchos torneos, han sido muchos partidos, y como le dije, cerré con este partido que todo árbitro quisiera dirigir en CONCACAF, que es el de México-Estados Unidos, entonces, se dieron las cosas, estábamos conscientes desde ese 2019, en enero, cuando fuimos escogidos para ese seminario, que teníamos que hacer muy bien las cosas, que teníamos que hacer muy bien las cosas durante tres años, para poder llegar a recibir esta noticia del día de hoy. Bueno, y está, le digo casi como calco, pero con sus propias palabras, porque usted es definitivamente el protagonista, lo que nos dijo Jonathan, o sea que sí le ha hecho un seguimiento evaluativo, de que hasta desembocar en esa, como quien dice, con smoking o con frac, ese partido entre estadounidenses y mexicanos, y que eso fuera el espaldarazo, para lo que ahora es una gratísima realidad. Entonces, que le salude directamente a José Pablo, y antes de regresar más adelante a su servidor, pues, nos mencionó Jonathan algo muy para mí significativo, no sé cómo usted lo evaluó en su momento, él dijo que el porte suyo es como porte europeo, por tamaño, etcétera, y demás, que Máximo Busaka, que es Máximo Busaka una figura emblemática del arbitraje, después de verlo trabajar, habló con usted, y definitivamente se supo que a él le dejó esa impresión, de que en Guatemala, pues, hay alguien con características de árbitro europeo, no solo por lo alto que es usted y demás, sino por su manejo en el campo. Se me olvidaba antes de seguir, que también se me dio la oportunidad después de esa Copa Oro, estar en el Mundial Sur 17 de Brasil, poder dirigirle a Brasil, en Brasil, mi primer partido mundialista, fue algo impresionante, ver ese estadio, y donde utilizo por primera vez el bar, son privilegios que uno ha tenido a lo largo de la carrera, estar en el país donde juegan un fútbol muy llamativo, donde es cinco veces campeón del mundo, esa selección, donde viven el fútbol de una manera muy particular, entonces, se me pasaba por alto mencionarle ese Mundial Juvenil, que también me abrió las puertas, para poder estar en el Mundial de Clubes posteriormente, y sí, me recuerdo, como bien le hago mención, cuando tuvimos ese seminario en enero, los jefes, por así decirlo, las autoridades de FIFA, querían conocer sangre nueva, entonces, yo estoy ahí, y me llama, me llama después de la, de la, de la sesión práctica en el terreno de juego, platica ciertas cosas conmigo, y me da ciertos consejos, que tenía que ir haciendo, en relación a lo que él había visto durante la semana, y a partir de ahí, tratamos de seguir la, la, la mayor parte de consejos, que nos puedan ayudar, a, a seguir adelante, y a, a poder dirigir de mejor manera, de sobrellevar un partido, porque son doce, son veintidós personalidades, completamente diferentes, ahí en el terreno de juego, pero sí, Máximo Usaka habló conmigo, Pierluigi Colina lo hizo en su momento, cuando ya estaba en el Mundial de Clubes, en fin, tenemos una, una comunicación muy directa, siempre se acercan, en seminarios, para darnos ciertas directrices, para los partidos siguientes, ya que mencionó a Pierluigi, no lo impactó así, con los ojos así, de repente, teniéndolo tan cerca, que ya solo, tiene una personalidad enorme, Pierluigi, definitivamente, es muy reconocido a nivel mundial, y sí, tiene esa peculiaridad, su mirada dice mucho, al momento de que, de que él está hablando con uno, cara a cara, y eso que mencionó, del Mundial Sub-17, ahí ponemos a correr, a la par de los garotos, de 16, 17 años, interesante, esa exigencia física, en un terreno de juego, corriendo, con personas que, yo digo, que por lo menos, la mitad de edad de la suya, más o menos, definitivamente, yo tenía que, 33 años, cuando, cuando dirigí, ese mundial, ellos tenían 17, justamente, yo tenía el doble, y, como lo miden, desconozco exactamente, pero un preparador físico, me dijo, en su momento, dirigiste el partido, más rápido del mundial, ah bueno, perfecto, y le voy a decir, qué selecciones, si usted dará, me dará la razón o no, en un octavo es de final, a esa edad, en esa categoría, le estoy hablando de Holanda, y le estoy hablando de Nigeria, una rapidez, muy, muy distinguida, por parte de los dos equipos, en esa categoría, no, seguro, de uno le dicen, la naranja mecánica, de ese rato, de otro, las águilas nigerianas, si era de volar, como las águilas de la América, o algo por el estilo, le dice, bueno, pues, ahí le saluda, José Pablo, y definitivamente, yo creo que te sentís satisfecho, José Pablo, estar de frente, a través de esta fórmula, de estos últimos tiempos, con alguien que, como Mario Alberto, se ha convertido oficialmente, en el tercer guatemalteco, después de Rómulo Méndez Molina, que en paz descanse, de Carlos Alberto Batres, pues, en árbitro mundialista, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Gustavo, y qué tal a Mario? Gracias, primero que nada, muchas gracias, por haber aceptado, la charla, la verdad, para nosotros, como guatemalteco, es un orgullo, estamos en un país, de 17 millones, no sé si, ya se puso a pensar, que en 17 millones, este es el único, que nos va a representar, a todo un país, allá en Catar, ¿qué tal José Pablo? Sí, la verdad que somos un país pequeño, pero con una población, bastante considerable, y, pues, para mí es un orgullo, es un honor, es un placer, poder representar a mi país, poder representar a mi federación, poder representar al arbitraje, al fútbol, de Guatemala, la verdad. No, sin duda, sin duda alguna, me gustaría que nos contara un poco, en qué momento, Mario Escobar, pues, toma el gusto, o toma la decisión, mejor dicho, de decir, quiero ser árbitro. Yo me recuerdo, bueno, yo me gradué del colegio, del Liceo de Guatemala, en el 2004, sí, yo le decía a mi papá de niño, sin tener conciencia, ah, yo quiero ser árbitro, yo quiero ser árbitro, porque yo a él, no recuerdo haberlo visto dirigir, o sea, tengo ciertos luzazos, porque, cuando él se retira en el 98, yo tenía 12 años, sí, o a cumplir 12 años iba, entonces, era un niño, era un niño que a veces decía las cosas, solo por decirlas, en ese sentido, sin saber la responsabilidad que conlleva, dirigir un partido de fútbol, era más que todo jugar, estuve en las elecciones del colegio, siempre me gustó el fútbol, definitivamente, siempre que me gustó el fútbol, toda la secundaria, jugué en la selección de Liceo Guatemala, después decido, estudiar, ingeniería química en la universidad, y justamente yo me estoy graduando de árbitro, porque hubo un día que mi papá me dijo, bueno, y todo lo que decías de niño, es cierto o no, quieres ser árbitro o no, va a haber un curso en la federación, yo lo voy a impartir, y así comenzó esa historia, así comenzó esa historia, donde recibí el curso, lo terminé, y me dediqué el primer año en la U, se me olvidó el arbitraje, todo, ya después empecé en el IRTRA, de Petapa, con una liga ahí que tenía Miguel López, y mi papá, en su momento, le daba mucho seguimiento a Walter, porque Walter venía subiendo, y le dijo, mira, ¿crees que es posible darle una oportunidad a Mario ahí, para que vea realmente si esto es lo que quiere? y por esa cercanía, se me da la oportunidad de estar todo el 2006, en el IRTRA Petapa, y en el 2007, en enero, yo decido ir a la federación, y a partir de ahí, hasta la fecha, llevamos 15 años, 16 años, en el arbitraje federativo. No, qué interesante realmente, 16 años parece poco, pero es un montón, ya tiene cierto recorrido, en todo esto, y creo que algo muy importante, tiene que sacar de EPI, cierto, cierto, yo creo que algo importante, Mario, y creo que usted nos lo puede explicar mejor, no es muy difícil, o no es complicado en algún momento, o siente el cambio, de pitar aquí en Guatemala, donde nuestra liga, duele un poco decirlo, pero es la realidad, es lenta, y el tiempo efectivo de juego, lastimosamente no es el ideal, y cuando va, a otro tipo de campeonatos, otro tipo de competiciones, el fútbol es mucho más rápido, más competitivo, le toca correr de aquí para allá, es diferente, es distinto, no es difícil, para usted adaptarse a esos cambios. una de las tres situaciones, que solicita FIFA, es esa palabra que mencionas, adaptabilidad, o sea, está la condición física, está el conocimiento de las reglas de juego, y está esa adaptabilidad, bajo esos tres pilares, FIFA forma a sus árbitros, y nosotros tenemos que tener, eso que decías, la adaptabilidad, en cualquier clima, en cualquier nivel de fútbol, en cualquier tipo de estadio, en cualquier tipo de gramía, ya sea arte oficial, o natural, ya sea alta, o no tan alta, en fin, nosotros nos tenemos que adaptar, a lo que nos va a demandar ese partido, y eso nos va a ayudar mucho, a poder sobrellevar, esos 90 minutos, de la mejor manera, sí, no es una mentira, que nuestro fútbol, no es el más rápido, pero, nosotros nos preparamos, para poder estar, al más alto nivel, tenemos participaciones internacionales, tengo el privilegio, de dirigir, a equipos mexicanos, y Estados Unidos, que, que su velocidad es diferente, pero nuestros equipos, yo siempre he dicho, a nivel nacional, cuando nos representan, sí se les ve otro cambio, o sea, se les ve otra intensidad, lo que pasa, es de que, hay que saberla, mantener, y buscar las herramientas, de cada ocho días, estar con el mismo ritmo de juego, sí, porque no es lo mismo, tener un ritmo de juego, un partido, y al mes tener otro, o a los 21 días, cuando sabemos, que tenemos que jugar, todas las semanas, eso es lo que, lo que siento que cuesta, mantener ese ritmo, partido a partido, porque yo he visto partidos, muy, muy intensos, aquí en Guatemala, me ha tocado dirigir partidos, muy intensos, más en estas fases finales, donde el equipo, quiere ganar, no busca tanto perder el tiempo, sino busca, hacer la mayor cantidad de goles, para poder acceder, a la siguiente fase, yo le digo, a veces corro más, en un partido de liga nacional, que en un partido, a nivel internacional, pero me canso más, en un partido internacional, ¿por qué? porque ellos van jugando, y van saliendo en bloque, sí, o sea, yo tengo que estar, más en movimiento, y a veces no hacer, tantas transiciones, como lo hago acá, cuando, dan un pelotazo, de área a área, y ahí es donde, yo acumulo distancia, pero, si uno está, en un espacio, más reducido, moviéndose, porque el balón, va de arriba, para abajo, en un partido internacional, el cansancio, es, es considerable, ya al final, de los 90 minutos, pero tenemos que adaptarnos, a cualquier estilo, de fútbol, eso sí, se nos solicita, yo muy agradecido, con, con, con cada uno, de los equipos, indirectamente, por, por, que son parte, de mi formación, los 12 equipos. Supera la secuela, del COVID-19, controla el impacto emocional, si te sientes estresado, o desganado, sal a caminar, para relajarte, si no presentas mejoría, acude al médico. ¿Qué tipos acá, de Liga Nacional? Pues yo le llamo, los 12 apóstoles, porque, está con el número, en ese sentido, bueno, ahorita son 11, porque 12 fueron, y solo uno subió, todavía falta, de conocer el 12, y no es para que sea Judas, el que hace falta, definitivamente, bueno, dentro de lo que, viene a ser, algo que, nos compartió, su papá, como lo analiza, dijo, Mario, todavía tiene que, superar, las, algunas piedras, en el camino, la interpretación, pues puede ser, muy diversa, pero, usted va, al final, a, de este mes, a la República, de Paraguay, y estará ahí, creo que, con algo muy especial, pero intenso, desde el 31, al 2 de junio, que otras pruebas, considera, que son, claves, porque incluso, eso, uno, lo de Mario, papá, con lo de Jonathan, en el sentido, de que Jonathan, de una vez, lo puso, junto a Ramos, junto a, a Zanet, el, el estadounidense, como los, y usted, como los tres hábitos, que van a ser centrales, y puso, a Barton, y al hondureño, como, los que van a estar, pero como, cuartos hábitos, que necesita, para llegar, precisamente, a, que ese vaticinio, o esa proyección, de Jonathan, más, lo de los obstáculos, que dijo su papá, piedras en el camino, pues, se superen, yo, yo le dije, incluso, Mario, va a tener que driblarlas. Pues, únicamente, estar en, óptimas condiciones, cuando, cuando se nos, requiera, para los partidos, que ya son pocos, o sea, torneos, ahorita, ya, ya no hay, para podernos, mostrar, ya hicimos, lo que tuvimos que hacer, ya nuestras autoridades, nos conocen, saben, de nuestra capacidad, y esperar a la decisión final, ya ahorita, en Paraguay, se harán, videotest, se tendrán, sesiones técnicas, prácticas, en fin, vamos a tener evaluaciones, tanto físicas, como médicas, y estar en óptimas condiciones, ir poco a poco, cumpliendo con todas las demandas, de parte de FIFA, y los pocos partidos, que se vengan, de ahora en adelante, a nivel internacional, y a nivel nacional, resolverlos, de la mejor manera, las eliminatorias, fueron todo un éxito, para mi persona, espero que eso ayude, a que, estando allá, se nos dé, la oportunidad, de dirigir un partido, como árbitro. ¿Cuál es su comentario, Mario, sobre, la aparición, de Stephanie Parrat, francesa, en esa lista, de 36? Sí, no es una, una coincidencia, que, que ella esté ahí, ya tiene una, final de una Supercopa de Europa, entre Liverpool y Chelsea, si no estoy mal, tiene un gran nivel, por eso, FIFA, FIFA, la, la escogió, para poder, estar en este, mundial de, de Qatar, y, es muy bueno, para, y sirve de mucha motivación, para todas las mujeres, para que, puedan decir, yo puedo estar ahí, porque también la acompaña, con quien estuve compartiendo, ahorita, en la Copa Africana, de Ruanda, Salma, sí, y, también tuve, la oportunidad, de estar con una asistente, brasileña, en el mundial de clubes, entonces, se abren puertas, se abren puertas, para que, las mujeres, puedan, desenvolverse, en este tipo, de exigencias, físicas, de, de nosotros, los hombres. ¿Y qué le parece, ahora que mencionó, la palabra asistente, es que el asistente, de Zaid Martínez, es Walter López, pero el cachacho. Sí, ya vienen trabajando juntos, en ese proceso, ya varios años, ellos, coincidentemente, se llama Walter López. Se llama Walter López. Bueno, regresemos un poco al principio, ¿qué dijo su señora, qué dijo su papá, qué dijo su mamá, y tiene retoños ya? No, 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 todavía no. Ah, todavía no, está bien, bueno, ese es otro capítulo, para más adelante, pero de los que le mencioné, esos señores, sus padres, ¿qué dijeron con el, ya el nombramiento? No, definitivamente, están muy contentos, o sea, mi papá, muchas veces, no lo refleja, y usted sabrá, la, el carácter de él, están demasiado contentos, a mi mamá, que ha sido parte de, de todo este proceso, sí, entonces, feliz de que, de que ellos vean que, que estoy cumpliendo los sueños, establecidos desde, desde muy pequeño, yo me recuerdo que, recién debutaba en, en Liga Nacional, en el 2010, y, en un recorte de, de prensa, salió la lista de, de los árbitros para Sudáfrica 2010, y ahí estaba, Carlos Batres, yo la agarré, y escribí, y todavía la tengo, aquí quiero llegar, sí, y doce años después, se, se da, y, y lo guardo con, con mucha nostalgia, ese, ese recorte, porque, sé que los, los sueños con, con mucho trabajo, se pueden lograr, y, y, y estoy contento de que, de que la gente más cercana a mí, esté, esté emocionada, por, por este logro. y, ese es, el logro gigantesco, más que los, ciento ocho mil kilómetros cuadrados, de Guatemala, imagino, en ese sentido, hago una entonación, que dice, que está sacando pecho, como se dice, porque, ese, ese es un efecto, que, incluso, no sé, si ya se comunicaron con usted, a esta altura, que son horas nada más, de, de la aparición ya oficial, algunos de sus colegas, el asesor, arbitrar, bueno, autoridades de la federación, porque usted mencionó, representar, entre otras horas a mi país, a mi federación, digo. No, sí, definitivamente, ya, se comunicó mucha, mucha gente conmigo, de parte de la federación, ya lo hicieron, eh, de parte del departamento de arbitraje, en este caso, el director, hoy en día, José Luis Camargo, lo hizo, eh, varios instructores FIFA, entre nosotros, los árbitros seleccionados, con algunos, nos, nos hemos felicitado mutuamente, por, por este logro alcanzado, y, y contento, contento, cada árbitro está contento, al haber sido elegido, porque hemos pasado por, por mucho, eh, en, en, en varios torneos, ¿no? Bueno, ya para, para concluir, eh, no sé si vio algunas imágenes de, España 82, y de México 86, con el que abrió la brecha, que fue Rómulo, que en paz descanse, ya lo de Carlos, pues, de plano, porque incluso, cabe mencionar, yo voy a estar ahí, 12 años se le cumplió, eso de que usted continúa, que, en Guatemala, al margen de Rafael Tinoco, en varios mundiales, siendo encargado del manejo, de ciudades mundialistas, etcétera, pues usted, como se lo mencionó, José Pablo, sea, el único chapín, presente, en Copa del Mundo, en este caso, en la edición 22, y que incluso, se va hasta fin de año, para más o menos, manejar las cosas, del tema climático. Pues, como le digo, en 1986, estaba, ¿qué? Todavía en el vientre, de mi señora madre, durante el mundial, no, no tuve la oportunidad, de ver a Rómulo, no he visto, documentales, de partidos, porque era más complicado, antes, sí, claro, en 1982, no sé si mis papás, ya se conocían, pero, yo le empecé, a agarrar gusto, al fútbol, en 1994, en el mundial de Brasil, pero, en el 86, que es en junio, tres meses después, vengo a este mundo, y, y no tengo noción, de, de, de Rómulo, pero, sí, con Carlos, en el 2002, definitivamente, ya, era que la emoción, de, de poderlo ver, siendo yo, un, un adolescente, y los partidos, eran a madrugada, y uno se levantaba, a verlos, sí, se levantaba, a verlos, se levantaba, desde la cama, bueno, se despertaba, cierto, sí, se despertaba, y, me recuerdo, cuando, con mi papá, mi papá le guarda mucho cariño, a Carlos, y, lo fuimos a traer, al aeropuerto, cuando vino de, de, Corea y Japón, 2002, sí, bueno, eh, lo último, se ve en proyección, para cerrar, Guatemala, dirigiendo, la final, de vuelta, el 29, quisiera, quisiera, la verdad, que sí, pero, como la canción, que dice, quisiera, quisiera, no, primero, primero está, eh, la designación, para el partido, de semifinal, de vuelta, entre, municipal, y Guastatoya, hay que, eh, solventarlo, de la mejor manera, va a ser un interesantísimo, o sea, ya tienes el domingo, justamente, me, me llegó la designación, hoy en la, hoy en la tarde, entonces, es un trabajo impecable, ahí, para proyectarse a la final, por eso le digo, quisiera estar, espero, que se den muy bien, las cosas, el domingo, para poder cerrar, con broche de oro, y poder, a, al seminario, satisfecho, de que se cerró, un muy buen torneo, bueno, Mario, pues, eh, extensivas, extendidas, y multiplicadas, las felicitaciones, porque eso, ya usted nos explicó, nos compartió, eh, todo ese recorrido, desde febrero del 2019, hasta desembocar, en este, que lo va a guardar, ahí, como fecha especial, de su vida, eh, que es, 19 de mayo, del 2022, así que, lo mejor, para usted. No, gracias, don Gustavo, por la oportunidad, y siempre, gracias por cada mensaje, cuando salgo al, al exterior, a, a dirigir un partido, se valora mucho, el hecho de que estén pendientes, de, de mi carrera, José Pablo, un gusto, haber platicado con, con tu persona también, y les deseo lo mejor, a ustedes también, en este, en este medio, y que sigan cosechando, muchos éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!